... Aquí, Carlo, a tu izquierda. ¿Dónde? Carlo, aquí, ¿qué tal? Uy, Carlo, no, perdón, si... Perdona. Nada, yo lo conozco, sí, muy bien, y él a mí, pero... Esto no significa nada. Nosotros con Carlo no vamos a jugar. No te voy a decir lo que aprendí con él. Muchas cosas. Jisú, tengo mucho cariño, naturalmente. Estoy muy contento, que está haciendo muy bien. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por decima vez.